Soy Alex Mendoza y soy Profoto Hola amigos Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube Esta vez quiero compartir con ustedes El detrás de cámaras de una sesión que realizamos En el gimnasio para una super atleta De talla internacional, ella es Susana García Las fotografías las realizamos en el gimnasio Woman Gym de la ciudad de Chihuahua Para la iluminación de esta sesión Utilicé dos flashes de la marca SMDB Los ya tan conocidos por ustedes BRIT 360 Montados en cajas difusoras Speedbox De la misma marca, de 110 cm Y 70 cm respectivamente Los esquemas de iluminación Utilizados en esta sesión fueron muy sencillos Generalmente utilizamos iluminación cruzada Con un flash como luz principal Y otro generalmente como luz de recorte La potencia de cada uno de ellos Estuvieron variando dependiendo de los esquemas Utilizados, en algunas ocasiones Utilizamos potencia de hasta un cuarto Y generalmente la luz de recorte Estuvo a la misma potencia que la luz principal Se utilizó este tipo de iluminación Con la idea de dar más volumen Al cuerpo, tener más luces Y sombras que destaquen más La volumetría de la figura de la modelo El equipo utilizado para estas fotografías Fue mi cámara 6D de Canon Con un lente Tamron 15-30 Con una apertura máxima de 2.8 En cada una de las fotografías del video Ustedes pueden ver los parámetros puestos En la cámara para cada una de esas mismas fotografías Espero que este video sea de su agrado No olviden darle like No olviden suscribirse al canal Déjenme en los comentarios Que les gustaría ver para los siguientes videos Que les pareció este video Y por supuesto no olviden poner la campanita En mi canal Para que cada vez que yo suba un nuevo video Les llegue a ustedes una notificación Y puedan estar ustedes al pendiente De cuando subo yo mis videos Y verlos primero que nadie Muchísimas gracias por estar al pendiente Y nos vemos en la siguiente Gracias, hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!